Buenas noches y bienvenidos a su cita diaria con los sorteos de loterías y apuestas del Estado. Hoy viernes Bonoloto tenía un bote de 600.000 euros. Esta ha sido la combinación 2, 3, 20, 23, 44 y 47. Complementario 25, reintegro 2. Como es viernes también ha habido Euromillones, tenía un bote de 67 millones de euros. Esta ha sido la combinación 16, 29, 37, 40 y 44. Números estrella 8 y 10. Mañana tendremos sorteo de lotería nacional de La Primitiva y el Joker con un millón de euros. Buenas noches y como siempre, que la suerte les acompañe. Hola señores, bienvenidos a la suerte en tus manos. Noche de viernes y noche de premios importantes. Hoy los sorteos de loterías y apuestas del Estado vienen cargados de dinero. El Bonoloto tiene un bote de 600.000 euros y Euromillones pone en juego un bote de 67 millones de euros. Una cifra con la que ahora mismo sueñan muchos europeos. Pero antes de saber en qué lugar de Europa se hace realidad el sueño de conseguir ese bote, repasamos la apuesta hípica. Las carreras se disputaron en el Hipódromo de la Zarzuela y las cinco primeras nos dieron la clave de los resultados para la Quintuple Plus. Y este domingo les animo a todos a ir al Hipódromo. Pasado mañana es un día grande en el recinto de la Zarzuela. Se disputarán dos grandes premios, el Gran Criterium y el Memorial Duque de Toledo. Una ocasión única para ver a muchos de los mejores ejemplares que compiten en el turfe en nuestro país. No olviden rellenar sus boletos para los dos juegos de la apuesta hípica porque hay buenos premios. En la Quintuple Plus tenemos plusbote de 35.000 euros. Y en la LotoTurf también hay bote 1.665.000 euros para un único acertante de primera categoría. Aquí saben que además de elegir los números deben pronosticar el caballo ganador de la cuarta carrera. Los expertos apuntan como favoritos al número 8, Altamir One, y el número 3, Milagres. Pero suya es la decisión de completar su apuesta con este u otro pronóstico. Ya saben, si están en Madrid los domingos al Hipódromo, un plan perfecto para la familia en las mañanas de otoño en la capital. Hay actividades gratuitas para los pequeños que pueden montar en poni o saltar en los hinchables. Y para todos, la emoción de las carreras de caballos en un entorno único como es el Hipódromo de la Zarzuela, que este domingo estará animado con un mercadillo goyesco. Para los que no puedan acercarse, Loterías y Apuestas del Estado les ofrece siempre en directo, y a través de su página web, todas las carreras desde las 11 y cuarto de la mañana. También pueden seguir el programa del Turf en Teledeporte. Bueno, pues seguimos hablando del Turf y de los grandes profesionales que han destacado en su historia. Se ha anunciado que la próxima temporada volverán las carreras de vallas al Hipódromo de Madrid. Por eso no hemos querido perder la oportunidad de conocer más de cerca al que ha sido el mejor jockey de vallas de España, José Luis Balcones. Nuestra compañera Cristina Soriano ha entrevistado a este campeón, al que todos conocen cariñosamente como El Cachi. Sí, es que son muchas las historias de triunfos y gloria que atesora el mundo del Turf en España, y que de hecho traspasa fronteras. Ese fue el caso hace unos días en Francia del preparador sevillano Carlos Lafón. Se ha convertido en el primer preparador español que gana la prestigiosa carrera del Arco del Triunfo. Desde aquí, nuestra enhorabuena. Bueno, pues ahora es momento de repartir fortuna y premios. Vamos con el primer sorteo de la noche, el del Bonoloto, que tiene un bote de 600.000 euros. Si tienen a mano sus resguardos, atentos, porque ya tenemos las imágenes. Esta era la primera oportunidad de la noche, el bote era importante, pero parece quedarse pequeño al lado del de Euromillones, que esta noche pone en juego 67 millones de euros. En el último sorteo, el del martes, hubo acertantes en nuestro país. Y ahora prepárense para saber qué cinco números y dos estrellas forman la combinación ganadora del sorteo de Euromillones, que está a punto de celebrarse en el Salón de Sorteos de París. Ya tenemos conexión. Señores, mucha suerte. Ahora volvemos. Y hay más premios que se repartirán los próximos días en los sorteos de loterías y apuestas del Estado. El primero es el de la Lotería Nacional y se celebra mañana. Los niños de San Ildefonso nos traen la suerte en un sorteo que repartirá 42 millones de euros. Seguimos repasando oportunidades. El sábado vuelve la primitiva. En el sorteo de anoche hubo cuatro acertantes de primera categoría. Sellaron sus boletos en las localidades valencianas de Burjasot, Naquera, en Valencia Capital y en Alcorcón, Madrid. Cada uno de ellos tiene un premio de más de 1.580.000 euros. Mañana se pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Y además recuerden que al jugar a la primitiva, siempre y por solo un euro más, pueden participar en el Joker y ganar hasta un millón de euros. También el fin de semana vuelve la quiniela con partidos de primera división. Y de primera es el bote para dar el pelotazo de nuestra vida. Seis millones de euros. El Quinigol también tiene bote 25.000 euros para un único acertante de la porra de goles con los pronósticos de los seis partidos seleccionados. Además, el domingo tenemos la apuesta hípica, ya saben, Lotto Turf y Quintuple Plus. Y cerramos nuestro repaso de premios con el gordo de la primitiva. Un bote redondo de 10 millones de euros que pueden ser suyos por solo un euro con 50 centimos la apuesta sencilla. En el sorteo del domingo pasado hubo dos acertantes de segunda categoría. Sellaron los boletos en Sevilla y Madrid. Y cada uno ha ganado más de 121.000 euros. Siempre premios millonarios para seguir soñando con loterías y apuestas del Estado. Nuestro tiempo acaba, pero le recuerdo nuestra cita diaria con la información de los sorteos de loterías en la 1 de Televisión Española y también en directo en la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Serán los primeros en conocer las combinaciones ganadoras de cada sorteo. Por mi parte es todo. Disfruten del fin de semana. Ojalá consigan alguno de los muchos premios que se ponen en juego. Y como siempre les deseo, que la suerte les acompañe. Señores, buenas noches.